¡Dame pelota! El programa del Foro Social del Deporte bajo la consigna Los clubes en manos de sus socios Una recorrida por la actualidad del deporte Los clubes de barrio La inclusión social a través del deporte La iniciación deportiva El deporte federado El deporte deli El mundo afa y el destino del fútbol argentino La defensa de nuestras asociaciones civiles La ley nacional del deporte El deporte a escala ministerial Con la conducción de Pablo Abatangelo y columnistas de lujo Néstor Vicente, Alejandro Corz y Rubén González Marengo ¡Dame pelota! Todos los martes de 12 a 13 horas por Radiográfica FM 89.3 Buenos días Esta es otra emisión de Dame Pelota El programa del Foro Social del Deporte Quiero hacer una mención especial Porque nuestra operadora cumplió 24 añitos Este fin de semana Le queremos brindar este homenaje La gente de Todos Unos TV está haciendo un trencito Desde los lugares de conducción del programa Y como siempre Brindar principal atención A nuestra Secretaría de Prensa y Relaciones Públicas Micaela Ullochi Federico Zanetti Francesca, Enrico y Andretta Abatangelo Que hacen posible Que Dame Pelota Martes tras martes Esté al aire Conjuntamente con la gente de Todos Unos TV Eduardo Piedra Buena Gustavo Bravo Que hacen que visibilicemos nuestra palabra A través de Todos Unos TV Rubén González Marengo ¿Cómo estás? Bueno, acá preparado para este programa Que trataremos de que salga lo mejor posible Y siempre junto a los clubes Bueno, y hablando de columnistas de lujo Tenemos a Néstor Vicente Que nos va a dar un semblanteo De los Juegos Paraolímpicos Néstor, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, perfectamente Pablo Un gusto de escucharte Y bueno, un gusto de compartir el programa Con toda la audiencia Bueno, quiero que juntos inauguremos El auspicio de la tarjeta de crédito Cabal Que a partir de hoy Va a ser nuestro auspiciante oficial Los escuchamos, Nadia Bueno, agradecemos a la gente De Cabal este auspicio Este respaldo y esta confianza Que depositan en Dame Pelota Y en el Foro Social del Deporte Bueno, Néstor Después de esta novedad Queremos escucharte Bueno, hablar de los Paraolímpicos Digamos que tienen una gran trascendencia Y una desproporcionada difusión Respecto a las Olimpiadas Oficiales, ¿no? Pues fíjate que Estas paraolimpiadas Que reúnen a todos Aquellos deportistas Con algún nivel de discapacidad Se desarrolla en un río Como se desarrollaron las otras Y en este caso Entre el 7 y el 18 de septiembre En las Olimpiadas De agosto Intervieron 12.551 deportistas En estas intervienen 4.350 Lo que quiere decir Que es muy fuerte Muy importante La referencia ¿No? Apenas la mitad Y en aquella de agosto Intervieron 206 países Y en estas 176 Tenemos que decir Que uno cuando empieza A meterse En el tema De las diversas categorías Deportivas En estos juegos Que abarcan Las discapacidades Estas discapacidades Son muy diferentes Tienen una gama Muy amplia Desde discapacidades Menores Que hacen que Que algunos Récords Estén muy cercanos De las Olimpiadas Habituales ¿Eh? Hasta las discapacidades Más notables Como aquellos Que juegan El tenis En silla de rueda O el básquet En silla de rueda O amputaciones Muy notables ¿Eh? O sea que Es un Es un deporte De discapacidad Que tiene Muchísimas variedades ¿No? Vos fijate Que hoy incluso Hay una Una preocupación En algunos De si Si no había que hacer Mayor control Antidoping ¿Sabes por qué? Porque la carrera De 1500 metros En la carrera De 1500 metros Los cuatro primeros Los cuatro primeros Hubiesen obtenido La medalla de oro En las Olimpiadas De agosto ¿Eh? Vamos a A ver Qué significa esto Quiere decir Que los cuatro primeros Que salieron En esta En esta Olimpiada Con algún tipo De discapacidad Superaron Al deportista Que ganó En las Olimpiadas Sin discapacidades Para no No poner la palabra Normalidad Que puede ser Ofensiva Esto es Es importante Además Ya hasta el presente 117 marcas De las Olimpiadas Paraolímpicas O sea Con esta discapacidad Fueron superadas O sea que hay Un avance Muy fuerte En ese sentido Habría que decir Otra cosa La delegación Argentina Fue importante Menor que la de Londres 2012 A donde fueron 142 Deportistas Y en esta oportunidad Fueron 82 Pero Fue más importante La delegación De mujeres Fueron Si bien Son muchos Menos Deportistas El número De mujeres Que concurrió A esta Olimpiada Es mayor Son 26 mujeres Y 56 hombres También En esto Hay que Considerar Que En estas Olimpiadas Con cierto tipo De discapacidad Hay menor Participación De la mujer Al menos En la delegación Argentina Que en las Olimpiadas Que se desarrollaron En agosto Vos sabés Que esto nace Hay que reconocer A los ingleses Esta paternidad En el tema Deportivo ¿No? Porque si bien Hay un viejo Antecedente En Berlín Alemania Allá Por 1800 1888 Donde Aparece Un club Para sordos Esta sería La primera Experiencia De algún club Que tiene Algo que ver Con discapacidad ¿Eh? En Alemania Se hace un club Para sordos Pero el verdadero Desarrollo Lo realiza Un médico Un médico inglés Rubén Goodman Que comienza Con un centro Para pacientes Con lesiones De médula Y hace Ejercicios Recuperatorios Que después Van convirtiendo En deporte O acercándose A los deportes Hasta terminar Convirtiéndose En prácticas Deportivas Este hombre En la década De 40 Trabajó Con mucha Intensidad Y el auge Se da Después De la segunda Guerra mundial Otro tema Muy Muy Sintomático ¿Por qué? Porque la guerra Dejó En muchos Muchas incapacidades Sobre todo Las lesiones Que Traían Por consecuencia La postración En una silla De ruedas De muchísimos Militares Y civiles Que habían sido Afectados Por la guerra O sea que Podríamos decir Que quizás Que la segunda Guerra mundial Fue la gran Impulsora De estos deportes ¿No? De estos deportes De discapacidad La primera Olimpiada Esta es la número 15 La primera Fue en el año 60 En Roma Un dato Importante Para nosotros Es que Argentina Actúa en todas Paraolimpiadas Desde el 60 Para aquí Con diversas Representaciones Cuando uno Le pregunta A los organizadores ¿Cuál es el criterio Para esta categorización? Que te digo Hay más de De 100 Determinaciones De categorías De discapacidad ¿Eh? Y entonces Dicen Es El intento Por reducir Al mínimo El impacto De las deficiencias En la disciplina Deportiva Habría que repetirlo Varias veces Para tomar El verdadero sentido ¿No? Sí, sí No es fácil Determinarlo ¿No es cierto? Pero tratan De que Esa discapacidad No incida En el rendimiento Deportivo O sea Por tanto Compiten Igualitariamente Con otros ¿No? Vamos a A pasar A lo A lo más atractivo Para los argentinos Que es el medallero ¿No? En esto tenemos Que estar Bastante orgullosos Argentina Ya tiene cuatro medallas ¿Eh? Y nuestros velocistas Se destacaron En el medallero Así es Así es Sobre todo El atletismo ¿Eh? Hay una Chica rosarina De apenas 20 años ¿Eh? Que es Janina Martínez Que ganó el oro Dos cien metros llanos La clase Este 36 Porque Para tener Un Un sentido De esto ¿No? Cada Cada Enumeraciones Así como En letras ¿No? Significa Una Una variante A veces Muy Muy pequeña En la incapacidad Esta rosarina Hizo los Los cien metros Nada menos que En catorce segundos Cuarenta y seis centésimos Fijémonos Catorce segundos Cuarenta y seis centésimos Eh Thompson La jamaiquina Que ganó en las olimpiadas De agosto Los cien metros Los hizo en diez segundos Setenta y un centésimos O sea Eh En esta Eh En esta Eh Prueba Eh Con una Cierta discapacidad Hay apenas Cuatro segundos Eh De De diferencia Bueno Janina La primer medalla La medalla de oro Eh En el día de hoy Competía por los doscientos metros No conozco el resultado Que habrá tenido Aunque Las noticias no aparecen todavía Eh Creo que cuarta Néstor Ah Cuarta Quedó Por Claro Me daba esa impresión Porque no aparecía Eh Ninguna novedad En el medallero Buena Buena información Rubén Eh Al respecto Eh Bueno Eh Se anina realmente Una rosanía Que hace diez años Que se entrena Y con Con esa paciencia Terrible Que hay que tener Para este tipo de esfuerzos Había sido cuartas en Londres Eh Y en esta oportunidad Año Loro Eh Tenemos una medalla de plata Para un reo negrino Eh Hernán Urra En el lanzamiento De De la bala Y dos medallas de bronce Hernán Barreto Barreto que En Londres había ganado Una medalla de bronce Con los doscientos metros Como vos bien acotabas Eh Se han lucido Los Los velocistas ¿No? Sí, sí, sí De las distancias Breves Porque Tres de las medallas Están Eh En ese sentido Barreto Eh Saca En En los cien metros Una medalla de De bronce ¿Eh? Fíjense que hace los cien metros En doce En doce segundos O cien y cinco centésimos Bol El famoso ¿Eh? Bol El famoso En agosto Lo hizo en nueve Segundos O cien y un centésimos O sea que hay una diferencia Pero Pero Evidentemente Barreto me ganaría a mí En En los cien metros Claro Si en damas Hay un cuarenta por ciento De diferencia En caballeros Donde precisamente Tenemos al jamalquino Bolt Esta Revelación Mundial Este Desde hace Varias Competencias Hay solamente Un veinte por ciento De diferencia De diez a doce Porque nueve Monedas A doce La diferencia Como bien vos Acotaste Originalmente Es mínima Tratándose De juegos Paralímpicos Lo que pasa Lo que pasa es que La deficiencia También De ciertos Competidores No es Tan notable Será Más evidente En otros casos ¿No? Por ejemplo Vamos a Citarlo Para ir cerrando La pequeña nota Para Para introducirnos En esto Que Que tiene No la difusión Que podría tener Pues fíjate Hay dos casos Importantes Para la Argentina En donde Si Esta Esta dificultad Esta discapacidad Es notable ¿No? Gustavo Lovito Fernández El abanderado De la delegación Argentina Jugador De tenis Un chico De veintidós Años Cordobés De río Tercero Él juega Tenis En silla Y ruedas Esto Si que Marca Una Una diferenciación Muy fuerte Está ya Entre los Ocho Mejores Y bueno Habrá que ver Cómo sigue Avanzando Ayer Le ganó El australiano Kellerman 6-1 6-2 Y Gustavo Lovito Fernández Realmente Es Digamos Es un eximio Jugador de tenis En esta categoría Tan sacrificada Como es Jugar al tenis En silla Roedas Y otro grupo Que tiene Una discapacidad Bueno Muy evidente Serían los murciélagos Para ir a nuestro deporte Nuestro deporte estrella Que es el fútbol Los murciélagos Multicampeones Es un equipo Argentino La categoría De fútbol En la cual intervienen Los murciélagos Es la categoría Fútbol 5 Que se le suele denominar Para ciegos Acá hay una cosa Que hay que decir Que muchas veces No se conoce El arquero Es vidente O sea B El arquero B El arquero I Los jugadores Que pueden tener Alguna Misión más Relativa Algunos tienen Alguna pequeña misión Juegan todos Con antifazes Para que hace igualdad Exacto El arquero Es el que orienta Pero no al único Que orienta Porque A los cuatro jugadores De campo Porque son cinco Cuatro de campo Y el arquero Los orienta El arquero El director técnico Y otro ayudante Que está detrás Del arco Contrario O sea Que hay una orientación Las reglas Son bastante parecidas Lo único Que no es Fuera de fuego Porque se toca Con padrón Siempre En donde no No hay Fuera de juego Y los tiempos Son de 25 minutos 25 minutos Por Por tiempo Otro dato Que es importante De destacar En esto De De nuestro querido Equipo de los murciélagos Y del fútbol Para ciegos Como se lo denomina Es que siempre Tienen que estar En un ámbito abierto Por un tema De De sonoridad Porque la pelota Tiene un sonido Eso también Es una especificidad Bueno Es un Es un pequeño Pantallazo Nomás Sobre los juegos Que bueno Abren Desde Desde esta Suspicacia De De cómo han hecho Para correr Mucho mejor Que los Que los deportistas De De agosto ¿Eh? Súper de excelencia Estos El primer Que salió primero En los 1500 metros Es un argelino ¿No? Y bueno Desde esa suspicacia Hasta ese esfuerzo Descomunal Que significa El fútbol Para ciegos O el tenis En silla De ruedas ¿No? Y bueno Es interesante De la presencia argentina Con algunos Logros Trascendentes Que siempre Que siempre Muestran El esfuerzo Y la calidad Humana Que genera el deporte ¿No? Queríamos presentar Desde nuestro programa Y por eso Es que te agradecemos De todas las explicaciones Que nos diste Porque si desde el foro social Del deporte Propiciamos la inclusión social A partir de la práctica Del deporte Es muy interesante Que aquellos Que tengan Alguna dificultad Física Motriz Mental De evidencia Etcétera Puedan incluirse A través de la práctica Deportiva Llegar a Este deporte Como siempre decimos De elite Es la culminación De una carrera Pero lo importante De todo esto Es crear conciencia Para que se incluyan Cada vez más A quienes Lamentablemente Padecen De estas Inconvenientes Y poder A través del deporte Incluirlos en Cuestiones sociales Y poder participar Y llegar A la práctica Federada Y en el caso De estos chicos Que han llegado A la excelencia Participar en el deporte De elite Paraolímpico Néstor Queremos como siempre Agradecerte Tu presencia En el programa Que nos ilustra Semana tras semana Decirte Que estamos Acá en el piso Con Luis Calcaño Ex jefe O director Del departamento Asociaciones civiles Y fundaciones De la inspección General de justicia Jefe Este Bueno Que hemos participado De algunas Este Charlas Y conferencias Y que tuvo La deferencia De visitarnos Hoy Para explicarnos La actualidad De la IGJ Y la problemática Este Relacionada Con nuestras Asociaciones civiles Sin fines De lucro Y esta Y esta Envestida De las sociedades Anónimas deportivas En las que Nos la quieren Transformar Te mandamos Un fuerte abrazo Acá con Rubén Y seguinos Escuchando En Dame Pelota El programa Del foro social Del deporte Un abrazo enorme Y muchas gracias Por todo Bueno Este Nos encontramos El próximo martes Luis Gracias por estar Hoy Aquí con nosotros Y tener la deferencia De visitarnos Este Es mucho El espectro Para tratar Desde La inspección General de justicia Y en particular Del Del departamento Que Vos manejabas El departamento De asociaciones Civiles Y fundaciones Que tiene Incidencia Directa En nuestras Asociaciones Civiles Tal cual Fueron Concebidas Si Hace todo Bueno Buenas tardes O buenos días Hay que decir Buenos días Todavía No hemos almorzado Nosotros Bueno El asunto Que Yo ya hace un tiempo Que no estoy Hace Cuatro años Que no estoy Al frente Del departamento En todo caso Hablo A nivel personal De De esta temática De la Sociedad Anónima Deportiva De las asociaciones Civiles Como estructuras Diferentes Estructuras De alguna manera Antagónicas Estructuras Que Al decir De uno De los Maestros Del derecho Del derecho Asociativo Que era Juan Páez Allá por la década Del 60 Escribió Que el lucro No puede tener lugar En el ámbito Asociativo Porque lo repugna Páez La idea La idea de lucro Repugna Así Al derecho Asociacional Y lo niega Bueno Tal cual Leído del libro Del tratado De asociaciones Civiles Que en la década Del 60 Escribió Este Que fue Uno de Creo que es el primer Tratado que hay En la materia En nuestro medio Días atrás Nos reencontramos Con Luis En una charla Que dimos Juntos Para el Centro de Estudios De la Economía Social En la Universidad De 3 de Febrero Creo que él no sabía Que yo iba a estar presente Y yo no sabía Que él iba a estar presente Fue una grata sorpresa Fue una grata sorpresa Desde ya te digo Que en ese Powerpoint De presentación De mi charla Voy a incorporar Esta frase Porque redondea Fielmente El pensamiento Del Foro Social Del Deporte Y creo Que una frase Que allá por la década Del 80 Me dijo Hablando de esta temática Santiago Leiden Puede ser útil También Me decía ¿De qué me sirve A mí Una organización Que me va A armar Un espectáculo Semanal Con 5.000 10.000 O 20.000 Asistentes Pasivos Cuando yo tengo 800 chicos Jugando al fútbol Durante toda la semana Con la estructura De la asociación civil Claro Sí Es muy difícil Es muy difícil Poder comparar Este tipo De situaciones Si la visión Está marcada Solamente Desde La visión Del lucro Como bien Lo referías En tu frase Anteriormente Y no se tiene En cuenta Toda la función Social Cultural Y deportiva Que desde Nuestros clubes Asociaciones civiles Se viene dando Este Desde hace Más de 100 años Con toda seguridad Mirá Piero Tenía una canción Coplas de mi país Que en una parte Decía Las cosas Se cuentan Solas Solo Hay que saber Mirar Y El tema Es Que cuando hay Una embestida Como la que tuvimos En la década Del 90 Por ejemplo Una embestida Privatista De esa magnitud Que incluía También El tema De los clubes Y de las Sociedades Anónimas Deportivas En general El público Asume De forma Acrítica Aquello Que se le está Diciendo Entonces ¿Por qué hay que Transformar los clubes? Y lo respondí Porque si no Quiebran Ah, pero como si Las sociedades Anónimas No quebraran Si son fundamentalmente Las sociedades Anónimas Las que quiebran Las sociedades Comerciales Fundamentalmente Las que quiebran Entonces Pero Se asume De esa manera Acrítica Y Y no se mira Ahí Donde La experiencia Ya se hizo Eh Que pasó Con el Parma Cuando fue En Italia ¿No? Cuando fue Este Una de las Inversiones De Parmalat La quiebra De Parmalat Arrastró al Parma Luego Hubo que refundarlo Eh Dice Fíjate Fíjate que En el 90 Se impone La obligatoriedad De la sociedad Anónima Deportiva En España Para los clubes Que dieran déficit ¿Sí? Se salvan cuatro Que son El Real El Barça El Athletic De Bilbao Y el Osasuna Pero después De todo este tiempo El profesor Luis Cazorla Hoy le apunta A la insolvencia Generalizada Dado que la sociedad Anónima Deportiva Ha fracasado Rotundamente En España Como instrumento De control De una buena Gestión deportiva Y también social En Chile Se hace esta misma Experiencia A partir del 2005 Y el ex ministro E impulsor De la ley chilega Francisco Vidal Años más tarde Resumió Me arrepiento De haberla Impulsado La ley Era para salvar La actividad Pero no Ha resultado Porque los clubes Grandes deben El doble que antes Y el 85% Del total Están quebrados Es decir Miremos alrededor Miremos donde La experiencia Está hecha Y pensemos Esto que nos decía Leila Sí, sí Esto evidentemente Es lo que nos quieren Imponer Y el viaje De Javier Tebas El directivo De la Liga Española Hace pocos meses Como promotor De esta Superliga Trayendo las bondades Pero desconociendo Todos los defectos Que esta Liga tiene Y ese Copia y Pegue Que se pretende hacer Con nuestra Superliga Nos puede sumir En la misma problemática Que ha sumido A los clubes Europeos Y también Latinoamericanos Países que se confundieron Y entendieron Que este era el mecanismo Para solucionar Sus problemas Y hoy se dan cuenta Que sus problemas Se agravaron Luis, te invito A que nos acompañes A una Pausa Comercial También tenemos Vamos a tener Vamos a tener hoy Alfredo Dagna Presidente de Olimpo De Bahía Blanca En una comunicación Telefónica Que nos va a hacer Conocer la problemática De los clubes Del interior Referidos al tema De la Superliga Y queremos seguir Contigo con todos Estos temas Porque hay mucho Para conversar Vamos a una Pausa comercial Y seguimos En Dame Pelota El programa Del Foro Social Del Deporte Seguimos en Dame Pelota El programa Del Foro Social Del Deporte Con Rubén González Marengo Y como invitado Hoy aquí en el piso El doctor Luis Calcaño Ex jefe De departamento Asociaciones Civiles Y Fundaciones De la Inspección General de Justicia Y estamos haciendo Una recorrida Por lo acontecido En distintas Federaciones Del Fútbol Mundial El caso argentino A partir De la visita De Javier Tebas Esta impronta De generar Una Superliga Del traspaso De los derechos De la Asociación Del Fútbol Argentino A una Superliga Que todavía No tiene Ningún tipo De inscripción Ni siquiera Se han presentado Los estatutos Definitivos Para ser aprobados Por los dirigentes De los distintos Clubes Aparece como Una irregularidad Para el contenido Y la importancia De que De esta transferencia Puede llegar a tener Si aparece Por lo menos Es raro Esto de que Se discute Si la Superliga Va a ser Dentro de AFA O por fuera De AFA Para empezar Que es El régimen Legal vigente Es el de AFA ¿No? Aparentemente Por lo que uno Ve así Periodísticamente Se trata Más que nada De una Distribución De ingresos Diferenciada Notoriamente Donde Queda de un lado Lo rentable Y el resto Del mundo Del otro A mí me gusta Yo soy Muy futbolero ¿No? Y a mí me gustaba Ver un programa Que ahora no lo encuentro más Este Que se llamaba Interior Futbolero Donde veías A Villa Krause Contra el Tres Algarrobos ¿No? Por ejemplo Y Y no te pongo No te pongo Este Ni la Liga Alemana Ni la Española Ni la Italiana Nunca Este Porque yo creo Y aparte me gusta Cuando estoy de vacaciones O estoy tranquilo Y puedo viajar En los pueblos del interior Buscar la cancha de fútbol ¿No? O sea Me emociona Porque Porque es un rasgo de vida De vida social ¿No? De vida social Del pueblo En ese caso Que Que a mí me parece No sé A mí me Me despierta buenas cosas Y me despierta las mismas buenas cosas Por las que Muchos clubes Argentinos Volvieron Después de acercarse demasiado Como Ícaro se acertó mucho Del Sol Estos se acercaron mucho Al tema de hoy ¿No? Al tema del gerenciamiento De la sociedad anónima deportiva Etcétera Pero si no hubiera sido Por este sentimiento Que a uno le producen estas cosas Que se va Atlanta Temperley Español Comunicaciones ¿Cómo ¿Cómo vuelvo? ¿No? Si no es por esto Que para mí es tan importante Porque Alguien dijo que El hombre debe conquistar el pan Pero también la poesía Bueno, esta es la parte de la poesía Lo que estamos hablando Es la parte de la poesía Y Y me parece fundamental Y eso es Eso es lo que a mí me emociona Y por eso me gusta esto De ver a Villa Krause Con tres agarros O cosas Afuera del estilo Y no el fútbol europeo Sí, sí Muchas veces aquellos Que solo piensan en el pan Y no piensan en la poesía No se dan cuenta Que hay acciones Que son tendientes A terminar con la gallina De los huevos de oro Y si vos le querés sacar Toda la leche Que puede dar Una actividad En muy poco tiempo En beneficio propio Sin redistribuirlo Ni retroalimentando Esa actividad Evidentemente Podés llegar Al vaciamiento De esa actividad Absolutamente Pero es el sistema Fijate Lo que pasa Con el medio ambiente ¿No? O sea La deforestación En aras De la agricultura Sojero De la ganadería Y Te deja sin medio ambiente En definitiva En definitiva Aquello que es Mucho pan para hoy Mucho pan para mañana Es el agotamiento De la fuente El ejemplo es perfecto Y después Cuando se producen Las catástrofes naturales Decimos ¿Por qué sucede esto? Sucede precisamente Porque estás haciendo El camino equivocado Para tener Un Mayor lucro En lo inmediato Y no estás pensando En Las generaciones futuras Pero vos decías Una frase Recién Que tiene mucho que ver Con las sociedades Anónimas deportivas Es la división De Que unos pocos Se queden Con el negocio Y otros muchos Se queden sin nada Y como Bien conoces Mejor que Quizás Que todos nosotros Los estatutos De estas Sociedades Anónimas deportivas O el proyecto De estatutos De estas sociedades Anónimas deportivas Tienden a generar Tienden a generar Una sociedad Por cada actividad Deportiva Profesional Escindirlas De las asociaciones Civiles En las cuales Nacieron Que les tienen Que entregar El nombre Los colores El hábitat Y todo eso Y estas asociaciones Civiles Solo podrán tener Una participación De un 5% En el paquete Accionario De las sociedades Anónimas deportivas Eso fue Lo que aconteció Allá Por la década Del 90 Auspiciado Por el ministro Granillo Campo Con esta ley Denominada Ley Macri Que obviamente Con la llegada De otrora Presidente de Boca A la presidencia De la nación Viene con mayor fuerza Con mayor ímpetu Y para ser Diseminado No solo Entre los grandes clubes Sino ya Para apropiarse De lo rentable De la asociación Del fútbol Argentino ¿Qué futuro Le ves a esto? ¿Cómo lo están manejando? ¿Cómo lo están encaminando? ¿Y hacia dónde Iría nuestro fútbol El ascenso Y los clubes Del interior Por esa poesía Que vos recién mencionabas? Bueno ¿Hacia dónde Hacia dónde Hacia dónde va Yo creo Me parece Por mi forma de ser Y por lo que decía recién Que Si en el fútbol Vamos a tener Sociedades anónimas Yo no voy más A la cancha Para empezar eso O voy a ir a ver El ascenso Donde queden Clubes Donde Los que se separaron De Manchester United Dijeron Nos cansamos de ser clientes Queremos volver a ser socios ¿No? Entonces Donde siga habiendo socios Ahí estaremos Ahora Yo desconozco El proyecto Lo traté de buscar En las redes sociales No lo encontré No aparece No aparece Dicen que se está trabajando Un proyecto Desconozco absolutamente Los términos de ese proyecto Es Un poco Hablar sobre Sobre la experiencia De lo que fue hace 20 años Una batalla Que En ese momento Se ganó Ganamos Digamos Y que Ahora se replantea Dependerá De la respuesta Que den Los actores Sociales Fundamentalmente Y De la altura A la que estén Los dirigentes Del fútbol Concretamente O los dirigentes deportivos En general Porque De eso También depende Vos sabés que Tineri por ejemplo Ha dicho que Que San Lorenzo Es de los socios Pero en su momento Se compró al Badajoz ¿No? Entonces Vos decís En definitiva ¿Para qué lado va a tirar? Bueno Todos ellos Explican Que su club No va a ser Entregado En una sociedad anónima Pero eso lo dicen Hoy El día de mañana Según las peripecias Que puedan tener Desde el punto de vista económico No pueden asegurarlo eso Y si se aprueba la ley Ellos Por más que cumplan Por ahí mañana No están Exactamente O sea Claro Este dique de contención Que es la actual situación Si fuese Se viese invadida Por un proyecto de ley Al estilo español Por ejemplo En donde Está la obligatoriedad De transformar En sociedades comerciales A todos aquellos clubes Que tengan Deudas pendientes Con el fisco En sus balances Le dan la puerta De estrada Para la generación De estas sociedades Comerciales Y si bien River San Lorenzo Se expresaron Taxativamente En sus Asambleas De representantes Y en su comisión Directiva De que no van a formar Parte de este proyecto Como bien vos decís Si el dique de contención Se rompe La puerta se abre Das lugar Para que el día de mañana O pasado mañana Esto suceda Y lo que debemos entender Es que nuestros clubes Centenarios Han construido Una historia Y una trayectoria A partir precisamente De esa idea Asociativa Y que Si le Quitás Esta actividad Rentable A una asociación Civil Todo el trabajo Social, cultural Y deportivo Es de Improbable continuidad Dado que Este Es la fuente Generadora De ingresos Yo Pienso siempre En los buques Insignias De nuestro foro Por ejemplo El Club Lanús Que sería De toda esa actividad Que desarrollan Para esos Esa barriada Populosa De Lanús El Club Lanús Este Con toda su actividad Deportiva Fuera de lo profesional Si una sociedad Anónima deportiva Le quita el fútbol Claro Lo de financia Porque a veces No es solamente Lo que el fútbol genera Sino también Lo que convoca A través de la Disputa deportiva El fútbol Eso también Atrae a A socios Que después Desarrollan otro deporte Dentro de la institución Si vos El fútbol Lo gerencian O lo maneja Una entidad Que tiene fines de lucro Eso no se vuelca En las actividades Que son amateurs O que se desarrollan Del punto de vista Social o cultural Desde la visión Asociativa Nosotros vemos Como nefasto Este advenimiento Este embate Este nuevo embate De estas sociedades Comerciales ¿De qué forma Entendés vos Que los que pensamos así Podríamos recomponer Ese dique de contención Para que esto No se cristalice Bueno En su momento Como charlamos En la clase Del otro día Fueron Asambleas De representantes O sea Un sector De De dirigentes Que lograron Parar Esos embates Por eso dije Depende a la altura Que estén Los dirigentes actuales Del fútbol argentino Cosa que Habrá que ver Por el momento El proyecto Como decíamos Es un proyecto Invisible Fantasma Del cual se habla Pero Y que Del cual se habla Y que lo sospechábamos Desde un principio Porque Vamos Si fue hace Veinte años La ley Conocida Con el nombre De un presidente No es No es casual No es extraño Digamos Que ahora Se replantee Claro Pero lo curioso De todo esto Luis Es que No es que La desconocemos Nosotros Vos La desconoce Toda la dirigencia Del fútbol argentino Que no está Alineado Directamente Con esta postura No la conoce El ascenso No la conocen Los clubes Del interiores A ellos Se los Desfinancia Como bien Dijo Rubén Y como dice Noam Chomsky Cuando querés Que una actividad Se privatice Lo primero Que tenés que hacer Es desfinanciarla Para que no quede Más remedio Que privatizarla Y se los Empuja A situaciones Incómodas Con promesas Falsas También De que Los ingresos Por el fútbol Para todos Se iban a aumentar Significativamente Con la promesa De que venían Inversiones Desde el exterior De grupos Que iban a Televisar Y aumentar Hasta 3.200 Millones De pesos En la porte Del fútbol Para todos Y cuando Ellos Fueron Y firmaron Y dieron su Consentimiento Dado que no podían Entrar a sus clubes Porque desde el portero Hasta el win izquierdo Los insultaba Y dieron La derecha Pensando En que iban A cumplir Con esa palabra Esas palabras Fueron incumplidas O sea Que hay una constante En el manejo De estas situaciones Presionando Victimizándose Y poniendo Como victimarios A esos dirigentes Que día Día tras día Tienen que Dar la cara En sus clubes Porque Obviamente El personal Tiene que cobrar El plantel Profesional Tiene que cobrar Los impuestos Hay que pagarlos Los servicios Con los tarifazos Hay que pagarlos Y la situación De estos dirigentes Es cada día Más incómoda Entonces Lo que Tenemos que hacer Desde la dirigencia Del fútbol Es concientizar Al público En su conjunto Al espectador Al hincha Al socio De que esta situación Se viene dando Porque muchas veces Es digitado Y manejada La conciencia Colectiva De que esta modernidad Que viene de la mano De las sociedades Comerciales Va a traer Las múltiples Soluciones Como lo fueron La privatización De los servicios Públicos Y hoy descubrimos Que las empresas Después de Veintipico de años No han hecho Un peso de inversión Y que Estemos sujetos A que en el verano Haya cortes de luz Este Si La temperatura Sube de los 35 grados Como sube Todos los veranos De los 35 grados Porque Precisamente Es verano ¿Sí? Y hoy llegamos A situaciones Como estas En que si Se brinda Y se da Conciencia A la población En su conjunto Que El fútbol No puede ser Transmitido Popularmente Porque no es Redituable Cosa que Nosotros Desestimamos Totalmente Y de plano Y que Como dijo Alguna vez Un gerente De torneo Y competencia Lo más democrático Que es el que Quiera ver Que pague O si no Si querés Que ve el fútbol Latis Andate a Cuba Si no Claro Como dijo Un comentarista Deportivo El problema Es que en Cuba No juegan fútbol Pero bueno Claro Sí, sí, sí No Adhiriendo a lo que vos Decís A mí me parecería Muy interesante Que aún En los clubes Donde hay Asamblea de representantes Se convoque Asamblea de socios Sería Me parece Que un mecanismo Como para Difundir Y concientizar Sí A ver Yo haciendo un poco De historia Y de experiencia En lo que pasa En mi club Un club emblemático El club atlético Boca Junior Que nos ha tocado Lidiar Con situaciones Similares A estas Este En donde Bueno Vos la conocés Porque las hemos presentado Ante la inspección General de justicia Cuando Se nos Imponen Avales De imposible Cumplimiento Para la presentación De listas De candidatos Que en el año 99 Mediante una cautelar Pudimos presentar Listas de candidatos En el 2003 Fue de imposible Cumplimiento Y no nos presentamos Hasta que llegamos A un 2007 En el cual Tampoco Nos podíamos presentar Por la dificultad Que imprimía Este Reunir Esos Imposibles Avales Bancarios Descubrimos Que el oficialismo Presentaba Avales Truchos Y tuvimos que hacer Una presentación Precisamente Ante la inspección General de justicia En donde se determinó Que los avales Que presentaba El oficialismo No estaban Acorde Con los estatutos Se nos dio La razón Y es por eso Que Esa elección De Pedro Pompilio Cayó Y tuvo que realizarse Y tuvo que realizarse Nuevamente Fuimos por más Fuimos por Los avales Presentados Por el actual Presidente de la Nación En el 2003 Cuando se presentó A candidato de Boca Y también resultaron Que esos avales No cumplían No quiero decir Trucho Porque queda feo No cumplían Con lo Legítimamente Y estatutariamente Y de Un 20% Del patrimonio neto Habíamos logrado Que lo bajaran A un 10% Del patrimonio neto Y como después Ellos tampoco Podían cumplir Fueron a una asamblea De representantes Lo bajaron A un 5% Pero con seguros De caución Que es de mucho Más fácil De cumplirlo Entonces Estas mentiras Que no son piadosas Que no son piadosas Son impiadosas Hacen que Muchas veces A los que estamos Del otro lado De la contienda Y que pretendemos Que nuestras instituciones Se manejen Con reglas claras Con reglas Transparentes Con reglas Igualitarias En donde la participación Del socio Sea el motivo Por el cual Los clubes Vayan para adelante Como tenemos Sobradas muestras Y vos nombraste Por ejemplo Atlanta A Temperley Y yo te sumaría A Ferro A Español Que han tenido Situaciones incómodas Porque tuvieron Dirigencias Que no estuvieron A la altura De las circunstancias Pero los mismos socios Fueron los que Enmendaron Esta situación Y se pusieron Al hombro A los clubes Y no quiero hablar Del caso nuestro Porque a mi me tocó Ser dirigente de Boca En el 85 Con Antonio Alegre Después que el club Había sido intervenido Por el Estado Nacional Y nunca dijimos La pesada herencia Que nos habían dejado Solo trabajamos Para A mi me tocó Recomponer el estadio Que estaba clausurado A otros Presentarse En la convocatoria De acreedores A otros Solucionar los problemas Con los planteles Y esa es la dirigencia Que surge De El modo asociativo Exactamente Te quería leer algo De lo que Es de mi autoría Que Es que La comunión De voluntades En aras De aquellas satisfacciones Espirituales Son las que Crean un sentido De pertenencia Que trasciende Los propios límites Institucionales Y dimana Hacia la comunidad A la cual La entidad Está integrada Es parte Y sirve Entonces Si vos tenés Un negocio Tenés un negocio Y Si te va mal Bueno Tendrás Tendrás que cerrar Y los únicos Que se van a preocupar Son los empleados Y no cobran Pero Si vos tenés Este sentido De pertenencia Esta Comunión Espiritual Es otra cosa Podés hacer Cualquier cosa Podés resucitar Un club Pero tenés Que tener esto Si, si Sin lugar a dudas Y las experiencias Nos dicen Que desde Los clubes De barrio Que nos visitan La semana pasada Tuvimos la presencia Del club Piranha Que sufrió Una situación Similar Que habían perdido La potestad Los socios Del manejo De la institución Y que por Voluntad De los socios Vecinos Volvieron a retomar Las riendas De la institución Y esa institución Hoy Está brindando Precisamente Toda esta actividad Que nosotros Decimos Que el Estado Delega Nuestros clubes De la Iniciación Deportiva De la Educación Física Y de la Inclusión Social A partir De la Práctica Del deporte Como en todos Hay dirigentes Buenos Y de los otros Muchas veces Esos dirigentes De los otros Ponen en situación Incómoda A nuestras instituciones Pero es por eso Que sus únicos Y verdaderos dueños Que son los socios Son los mismos Encargados De llevar adelante Este proceso De refundación De nuestros clubes Y eso se logra A partir de lo que vos Venís diciendo De esa pasión Que genera Ese sentido De pertenencia Que generan Nuestros clubes Que no lo genera Una sociedad comercial Porque una sociedad comercial Que tiene como fin Único El lucro Cuando deja De proveer Ese fin Que es el lucro Tiende a desaparecer No Crean una fundación Y establecen Que sus ideales Van a abrir impuestos No va a ser Sí, bueno Ya lo tuyo Ya lo tuyo Supera Este Es un poco Prejuicioso Es un poco Prejuicioso Y cualquier similitud Con la realidad Que nos rea No es pura casualidad Luis Estamos llegando al final Se nos pasó Esta hora Rapidísimo Hola Queremos agradecerte Tu presencia Hoy aquí Para nosotros Es un honor Que te hayas tomado La molestia De acompañarnos Pero este espacio De reflexión Que propone El Foro Social Del Deporte Como así En tantas charlas Que nos ha tocado Compartir Tratamos de transmitir Estos ideales Y lo que tengo Que transmitir A nuestro público Que me resulta Más En el interior Del país Cuando vamos Con el centro De estudio De la economía social La repercusión Que tienen En las comunidades Del interior Del país En Santa Rosa La Pampa Neuquén En muchos lugares Que me ha tocado Oír Este sentido De pertenencia Que los clubes Del interior Le dan Aún más Que los grandes Clubes De fútbol De Buenos Aires En donde muchas veces Su masa societaria Solo se acerca Cada 15 días A presenciar Un partido Y no vive En todo lo social Cultural Y deportivo Rubén Nos tenemos que ir 13-0-1-0-0 Me están haciendo Señas Nadia Feliz cumpleaños Feliz 24 añitos No veo la torta Este Pero bueno Lo vamos a seguir Festejando Luis Calcaño Gracias Gracias Doctor Luis Calcaño Por tu presencia En nuestro programa Gracias a ustedes Esto ha sido Dame pelota El programa Del foro social Del deporte Y desde El día de hoy Con el auspicio De la tarjeta De crédito Cabal Este Que nos respalda Y nos apoya En cada una De nuestras acciones Gracias Radiográfica FM 89.3 Bueno El canal que sale A sembrar valores Todos uno TV